Algo que no conocemos los blueseros No me ilusión, no te trabajan Y la memoria de los músicos En los músicos, ¡es y que la música te trabajan! Me gustan nosotros, ¡es que la música te te trabajan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!